¡Gracias! Los sueños rotos que mis manos ya no pueden sostener Entre tus besos y la oscuridad A medio paso de perder la dignidad Mi soledad sube como la marea Va mi corazón solo por la cuerda floja Y caerá sin solución como flor que se deshoga Invisible entre la gente bajo un cielo indiferente Música 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 Música